Hola a todos chicos, mi nombre es Claudio y hoy les voy a estar presentando un gameplay sobre FIFA. Entré a la página de Zepidix, que es un DJ muy famoso, y digo que a cambio, puedo poner los videos, pero en la descripción voy a poner el nombre de la canción y el nombre de Zepidix. Ya saben, así que no puedo tener problemas, porque el video anterior, como me lo silenciaron por poner una canción indebida, yo leí una descripción que él puso en una canción que se llama Slenderman, que se podía poner en cualquier música, en cualquier video, pero que a cambio se le tenía que poner la descripción en el video y el nombre de Zepidix. Y bueno, para darle gusto al video. ¡Vamos! 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 Vamos a iniciar el juego, un momento, vamos a ponerlo pa ok vamos a iniciar el juego de momento un momento un momento pero ya iniciamos vamos a volver a cambiar i i y gole 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 eso 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 y el remate se va para adentro un cabezazo magnífico estado soberbio Manolo no se le puede achacar nada al border porque era un remate impecable se abre el marcador 1-0 señal el electrónico y 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 entonces la ola se va 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 y como pueden ver se acerca a otro allá viene corriendo y hace algo espectacular wow eso está de screenshot vamos a hacer un screenshot ok screenshot y ya está el screenshot wow ok vamos este es la primera este es el primer tiempo y ya estamos oh pero me quiere hacer ola el cha nunca el comentarista este Manolo Lama tiene que retirar todo lo que ha dicho porque en realidad estoy diciendo estoy haciendo goles que poca persona poca persona la pueden hacer oh me encantó la tijera que hizo ese chaval creo que fue ese fábricas o las villas no me fijé bien y paso por el medio y nada me hacen porque la defensa es una pura mierda que no 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 pero que cha que idiota eso es ser idiota pero que que estúpido que estúpido que estúpido que estúpido oh perdonen pero es que esto pone nervioso a quien sea pero vamos el que pone mas nervioso es yo meti ustedes no saben como yo me pongo cuando pierdo ahhh y mejor no lo mejor que ustedes no lo sepan y paso entre medio oh lo paso y y y oh y y y y y y y y gol y gol y gol y gol y gol ñi 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 chas bim diferencia en el juego esa me la se de memoria ee eso me voy solo miércoles bueno chicos ee voy a cortar el video hasta llegar al ultimo ee he hecho ocho goles a cero vamos a ver a cual llego vamos a ver nos vemos en unos minutos chao chao volvemos y estamos once a uno y fa y estamos en el minuto ochenta en el minuto ochenta y vamos a proseguir esa no miiii estoy mas enojado que el oh mejor no lo digo ahhh ahhh esta bueno partirle la madre a ese chaval caian creo que en una semana voy a hacer denuevo de wii porque voy a hacerlo Voy a seguir con lo que dije Voy a hacerle mejor definición Porque ya me van a comprar Una plasma Y voy a poder hacerlo con más definición Pero chaval Que chaval, Dios Este tipo Si me Tipos miquillo Y estamos 12 a 2 Y estamos 12 a 2 Y ya estoy casi terminando Estoy casi terminando Oh yeah No Me cago en No No chaval, no Bueno chicos Esto se termina 12 a 2 Ya saben En la descripción Voy a dejar el nombre de la canción Ya saben Like si les ha gustado este video Suscríbanse Ya saben Chao, chao Assassin's Creed Adiós a todos Adiós 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 Adiós